Saludos mis amigos, miren donde estoy sentado, en un pedazo de árbol que se cayó, miren estoy aquí, en un lugar muy hermoso, en un lugar bello, y en esta ocasión les voy a hablar acerca de un tema que posiblemente muchos no la conocen, pero que lo voy a decir, y les voy a hablar acerca de la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Saben ustedes que a Dios le agrada que hagamos su voluntad, yo voy a caminar hacia donde está mi esposa Doris, porque ella es la que lee los textos antes de yo traer la meditación de hoy, es breve, es corta, es sencilla, les voy a hablar acerca de la voluntad de Dios. Debe de ser siempre agradable y perfecta, Dios se agrada de eso, entonces hay muchas citas bíblicas que les voy a mostrar a ustedes, directamente desde este hermoso lugar en que nos encontramos mi esposa Doris y yo. Como ustedes pueden ver, hay una vereda, algo espectacular para allá, algo bello. Miren esas hojas cuando le da el sol y el viento, brillan y parecen diamantes. Sí, mi esposa Doris dice que las hojas del sol allá arriba, cuando le da el viento, como ya estamos llegando aquí al otoño, parecen diamantes. Más adelantito se los vamos a estar mostrando. Más adelantito se los vamos a estar mostrando. Entonces, por aquí me estoy acercando a donde mi esposa Doris, quien quiero que ustedes la saluden, como siempre ustedes lo hacen, pero que ella lo salude a ustedes. Doris, dame un pedacito aquí para sentarme a tu lado. Aquí estamos. Mi esposa Doris y yo. Saluda a Doris, a mis amados hermanos y amigos. Dios le bendiga a todos. Un placer tenerles escuchando esta pequeña plática. Así es. Doris, yo le dije a ellos mientras estaba por allá hablando al principio, que tú ibas a leer una porción de la Biblia porque vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Entonces, la base bíblica que tenemos para hoy, dinos cuál es. Hechos capítulo 21, versículo 14. Hechos 21. Y dice así, la palabra del Señor. Y como no le pudimos presuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Amén. Aquí vemos al apóstol Pablo. Pues déjame tomarme un poquito de agua porque se me están secando los labios. Hablando acerca de la importancia de hacer la voz de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Sabe que una de las prioridades que tenía el apóstol Pablo era hacer la voluntad de Dios. Y en ocasiones nosotros nos preocupamos tanto, ¿verdad? Por lo que diga el hombre. ¿Por qué dirá el hombre? Pero estamos llegando a la conclusión. Vamos a seguir caminando por aquí. Para que podamos entender. Vente, Doris, para que también caminen con nosotros. A veces nos preocupamos tanto por lo que dice el hombre. ¿Qué dirá el hombre? Ahí está lo que dice Doris. Muy bonito, muy bonito. O sea, allá arriba. Nos preocupamos tanto por qué dirá el hombre. Pero sabe una cosa? Que una vez que usted haga ello, hacemos la voluntad de Dios. No tenemos que preocuparnos por lo que diga el hombre. Porque si usted hace la voluntad de Dios y yo hago la voluntad de Dios. Estamos haciendo lo correcto. Siempre va a haber alguien que no le gusta la manera de como es usted. Oíganme bien lo que le acabo de decir. Usted puede ser la mejor persona del mundo. Pero va a haber una persona que no le va a gustar como usted es. Va a haber alguien que no le agrada como usted es. Desafortunadamente. Entonces, podemos llegar a la conclusión y entender que hacer la voluntad de Dios es lo mejor. La voluntad de Dios agradable. La voluntad de Dios agradable. La voluntad de Dios es buena. Y está la perfecta voluntad de Dios. Sabe que el centro de la voluntad de Dios. Estar en la perfecta voluntad de Dios. No sé si lo puedo decir o lo debo decir. Parece cosa fácil, pero no lo es. Creemos estar en la voluntad de Dios en todo momento. Creemos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Pero hacer la voluntad de Dios a veces cuesta. Cuesta sacrificio. Cuesta esfuerzos. Cuesta muchas cosas. Y nosotros debemos procurar con la ayuda de Él. Hacer su santa y su divina voluntad. Porque cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios. Cuando estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Somos felices. No andamos quejándonos. No andamos murmurando. No andamos llorando. No andamos dando quejas. Sino que estamos contentos y felices. Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Dori, ¿qué tú tienes que decirnos de todo eso que yo estoy hablando aquí? Acerca de hacer la voluntad de Dios. Vamos a seguir caminando. Yo te voy a grabar más que de aquí para arriba. Es un tema maravilloso porque cuando uno está en la voluntad de Dios y haciendo la voluntad del Señor es un gozo incomparable. Porque tú sabes que estás agradando a Dios. Eso es así. Entonces, hay un contentamiento especial cuando uno se esfuerza por hacer la voluntad del Señor. Vamos a decir algo tan simple como hablándole a alguien de Cristo. Mientras tú le hablas, el Espíritu Santo te ilumina qué decir. Y luego que tú le hablas a esa persona de Dios, tú sientes un gozo tan grande porque tú sabes que estás haciendo la voluntad del Señor. Amén. Y sabes, muchas personas dicen, bueno, hermano Tony, hermano Doris, sería tan amable, ¿verdad? En decirme a mí, en qué maneras, en qué forma, os diríamos, ¿cuándo yo debo buscar la voluntad de Dios? Dori, ¿qué tú tienes que decirnos? Dori, uno busca la voluntad del Señor en todo. Pero cuando decimos en todo, vamos a ser un poquito específicos. Yo te voy a dar más que una parte. Vamos a mostrarle el lago aquí un momentito y después. Vamos a decir, yo te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, para comprar una casa, un ejemplo, una casa. Uno dice, bueno, compraré esta casa o no la compraré. Pues ahí es una oportunidad para buscar la voluntad de Dios. Uno le pide al Señor que el Señor dirija a uno. Y para casarse, Dori. Si tú estás buscando novio, si tú estás buscando novia, si tú estás... Eso es más importante que comprar casa, mijo. Válgame, dice ella que es más importante que comprar casa. Porque cuando uno está... Eso es para vida. Eso es cierto. Y eso es tan importante que uno tiene que dedicar tiempo a Dios. Que Dios dirija a uno. Yo una vez le pregunté a una sierva del Señor. Bien dadas los caminos del Señor, esa dama. Yo le pregunté, ¿cómo yo sé que es la voluntad del Señor que yo me case con Toni? Ajá, ¿conmigo? Sí, contigo. Entonces ella me dijo, mira, Dori, tú estás orando, tú estás buscando la voluntad de Dios. Él es un muchacho que le sirve al Señor. Entonces ella me dijo, después que tú veas que todo marcha bien, que no hay grandes discusiones, que no hay mucha adversidad, eso quiere decir que Dios está en el asunto. Pero si uno ve muchas cosas negativas, muchas contrariedades, hay que abrir los ojos y pensar lo que uno va a hacer. ¡Wow! Esas palabras profundas que ella habló, esas palabras que tienen mucho peso, mucho valor. Hay tres tipos de voluntad de Dios. La voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Cuando estamos en la perfecta, en el centro de la voluntad de Dios, ya estamos hablando ahí de algo serio. Ahora, en ocasiones, estamos fuera de su voluntad. Entonces ahí hay peligro. Dori, léenos la Biblia, léenos la palabra de Dios. Hechos capítulo 21, versículo 14 dice, Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, Hágase la voluntad del Señor. Que se haga la voluntad del Señor. Muchas gracias, mis amados hermanos y mis amados amigos. Hemos hablado durante este tiempito acerca de la voluntad de Dios. Así que sin tiempo para más, nos despedimos hasta mañana. Que Dios les bendiga grandemente. Hablo para ustedes, sus hermanos y sus amigos, Doris y Tony Santiago. Amén. Dios les bendiga. Me, Dios les bendiga. Amén. 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 Gracias por ver el video